Hola amigos de Sistemas UMA, una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿Cómo podemos conectar audífonos Bluetooth a una consola Xbox? Bien, en este caso vamos a recurrir a nuestro receptor y transmisor de audio Bluetooth de la marca Ugreen que ya hemos reseñado con anterioridad Bien, lo que podemos hacer en este caso es tomar el audio directamente de nuestro control inalámbrico o tomar el audio de la salida de audio de lo que es la televisión Bien, lo que queremos básicamente es no tener que depender del típico audífono de cable o de los audífonos de marca que nos obligan a comprar que la verdad tienen una calidad de audio muy poco aceptable Bien, entonces lo que vamos a hacer, nosotros recorreremos a la opción de sacar el audio por el control Vamos a conectarlo aquí con un cable de 3.5 y vamos a conectarlo acá con nuestro cable de 3.5 De ahí solamente vamos a necesitar parearlo con nuestros audífonos Bluetooth Pero, oh sorpresa, también podemos conectarlo o parearlo con unos segundos audífonos Bluetooth para cuando tengamos una partida multijugador y queremos estar escuchando los dos el mismo audio al mismo tiempo Si queremos darle un poquito más de comodidad, utilizaremos unas de estas pegatinas Scotch para fijarlo a la parte de abajo de nuestro control Bien, veamos cómo funciona Vamos a poner el audio de la televisión porque el audio no se cancela de forma automática Si, si no lo cancelamos vamos a estar escuchando tanto el audio de la televisión como el audio de los audífonos Gracias por ver el audio de la televisión ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos de Sistemas UMA Esta es la forma como pueden ustedes conectar sus audífonos Bluetooth que ustedes ya tengan a su consola de videojuegos a través de lo que es el transmisor y receptor de audio Bluetooth de la Macro Green el cual, gracias a sus 12 horas de duración de la batería podrá darles una buena partida de juegos que podrán disfrutar ampliamente gracias a los audífonos que ustedes tengan Ya saben sus dudas, comentarios, sugerencias en nuestro blog en nuestras redes sociales en Facebook como Sistemas UMA en Twitter también Sistemas UMA Denle like si les gustó el video compártanlo con sus amigos y nos vemos en la siguiente emisión Chau.